Hola, el día de hoy estamos en el centro, en un lugar que se llama Vegan Wagon. Esta es una comida vegana, pero también es comfort food. Entonces la comida está súper golosa y súper deliciosa, pero también es muy saludable. Yo no soy vegana, pero una de mis comidas favoritas es la vegana. ¿Por qué? Porque tiene beneficios para la salud súper buenos. ¿Me acompañas a ver cómo cocinan en este lugarcito? ¡Vamos! Pues ya estamos aquí en la cocina del Vegan Wagon con el cocinero Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muy bien, gracias. Platícanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Pues vamos a preparar una de las especialidades del restaurante, que es una hamburguesa. Bueno, esta hamburguesa, el medallón está hecho a base de semillas, de verduras. Y pues es una bomba nutricional. ¿Es más sencillo cocinar vegetariano, tú piensas? Es igual de complicado que cocinar cualquier cosa, solamente es un tipo distinto de cocina. Es como la comida italiana, la comida francesa son diferentes porque son de otro país. La comida omnívora y la comida vegana es diferente porque lleva dos filosofías distintas. ¿Y tú te sientes mejor comiendo de esta manera? Sí, con más energía, no el que sea, obviamente la alimentación vegana no es igualmente saludable, o sea, hay comida chatarra también vegana, pero sí el estar libre de todas las toxinas que tiene la carne que se produce en esta época, pues sí, sí ayuda bastante, ¿no? Se siente uno más seguro. Bueno, pues muchísimas gracias Rubén por recibirnos. Gracias a ti, bienvenidos, cuando gusten aquí tienes tu casa. Vengan, vengan. ¿Pasamos a comer? Va, aprovecho. Ya estamos aquí sentados con mi amigo Dani Ríos, que es nada más y nada menos que la mente creativa de Vegan Wagon. Dani, me da muchísima curiosidad probar estas alitas de coliflor, primero. Bueno, estas en lo particular, mucha gente se sorprende, es una coliflor empanizada, este, está súper crujiente y tiene un sabor increíble, digo, igual ahí están los aderecitos, este, es un, como blue cheese vegano y la salsita buffalo para ir a lo picosito. Primero que nada, ¿qué es Vegan Wagon? Vegan Wagon es un restaurante con un concepto muy de comida comfort, este, con un twist único que no vas a encontrar en ningún otro restaurante. Ok. Y es una comida muy monchosa, como lo podrás ver. Aquí la idea es servir cantidades grandes, ricas, porciones que te gusten, mac and cheese. Ok. Este es un clásico de muchos restaurantes, yo creo que la comida comfort en su mayor expresión. Este, y esta es en versión vegana obviamente, tiene el queso amarillo que hacemos a base de nuez de la India, y le ponemos un, unas migajitas ahí de pan para darle ahí como que algo crujiente, como medio especiado así italiano. Está buenísimo, podemos dejar de grabar para comer. Dani, ¿cómo fue que te convertiste a vegano? Bueno, pues ya tiene como casi cuatro años. Al principio yo no conocía de esta comida, sin embargo una vez que empezamos como con la idea del negocio, pues empecé a estudiar mucho, empecé a hacer recetas. Mucha gente dice, es que voy a batallar mucho. La verdad es que no se batalla en nada, simplemente es de buscar en dónde, saber en dónde encontrar las cosas, y la verdad es muy sencilla. Inclusive tenemos ya ahorita un colectivo que se llama Colectivo Cabrito Feliz, que somos varios dueños de restaurantes, hay coaches nutricionales, hay nutriólogos, que nuestra idea es como impulsar toda la ideología vegana a todo Monterrey, hasta que se llegue a ser la capital vegana de México. Los invito a todos, digo, que vengan aquí a Vegan Wagon, igual en todas las redes sociales nos encuentran así como Vegan Wagon, y prueben, la verdad es que prueben, y no le van a perder el, o sea, pierden el miedo, y se van a llevar una gran, gran sorpresa. ¿Seguimos comiendo? Claro. Gracias por recibirnos. De nada. Acuérdense de seguirme en local.val, así estoy en Instagram, y nos vemos a la próxima en otro episodio de Hasta la Cocina. Chao. Bye. Chao. Chao.